¡Hola! Bueno, en nuestro primer encuentro vamos a hacer una limpieza casera y rápida y práctica sobre piezas de metal. Vamos a intentar evitar los productos abrasivos que se venden comercialmente y en forma casera vamos a utilizar tres elementos que son la base de vinagre blanco, bicarbonato y la mezcla que vamos a realizar acá y después agua común. La lógica de todo esto es porque los productos abrasivos comerciales producen, digamos, escamaciones y polvillo blanco que producen un pH en el metal que es muy durable. De esta forma, es una forma muy práctica, rápida y muy, muy, muy positiva, les diría, en la forma, digamos, de cómo realizar una limpieza casera. El vinagre blanco va a estar en la función de lo que sería el ácido acético que se usa en restauración, pero acá lo vamos a utilizar como, en la misma forma, porque es un conservante. El bicarbonato va a ser parte de limpieza y en la mezcla de estos dos elementos vamos a producirle que sacar todo el problema que surge siempre en la abrasión de los metales, en este caso en estas placas de plata, unas placas de plata boliviana. Primero, una solución con un pincel bastante grueso que ven, digamos, como está actuando en la forma de burbujas con el bicarbonato. Voy a formar una pasta y voy a aplicarla sobre la parte, digamos, del metal, friccionando y dándole una intensidad completa a toda la pieza. Vuelvo a repetir. Es un proceso mucho más lento, obviamente, que un abrasivo comercial, pero estamos preservando la pieza. De esta forma no estamos incorporándole, o sea, sustancias que son muy abrasivas que, inclusive, van a interferir y van a tratar, digamos, de desgastar todo el trabajo de repujado y cincelado que tienen las piezas. Acá, yo hago una limpieza bastante rápida. Esto lleva un proceso de varias y varias capas y varias formas y hacemos un secado también ahora con un papel y fíjense cómo vamos recuperando el brillo de esta pieza sin necesidad, digamos, de aplicarle ningún producto que va a producir, por lo general, siempre, un problema de cardenillo que se produce con los agentes industriales. Así que, bueno, espero que les haya interesado y gustado esta forma casera de trabajo y nos encontramos en la próxima con el tema de madera. Muchísimas gracias.